El lanzador es Yusnel Saborit. Una bola a la cuenta para Reutilio. Se mantiene en primera Meriño, un vistazo al corredor, el lanzamiento, le tira Reutilio, conecta un batazo elevado, unos pasos hacia adelante, la está esperando y la tiene Carbonell. Tercera de la entrada, retirado Reutilio en playa central, buen relevo del zurdo Yusnel Saborit. Se quita Dilce, ya se coloca nuevamente. Lanzamiento por primera, la tiene el inicialista Daniel Hernández, se estrenó rápido el campo, sin asistencia en primera, el primer out. El tercero. Buenas tardes para todos los amigos de la Comarca de los Toros. Estamos aquí en una ocasión muy especial con el lanzador Yusnel Saborit. Un lanzador que siete años después se reintegra a las filas de los Toros de la Llanura. Hacía rato que queríamos hacer esta entrevista, hacía mucho tiempo que los aficionados nos las pedían. Pero estábamos esperando el momento ideal, teniendo en cuenta que era una situación delicada, en la que todavía no había nada cierto. Y hoy, por primera vez, se oficializa la nómina del equipo Camagüey. El director Miguel Borroto da el nombre de Yusnel Saborit como uno de los nuevos integrantes, como uno de los Toros oficial. Y aquí está. Entonces, queremos saber qué representa para Yusnel Saborit saberse nuevamente en las filas del equipo Camagüey. Bueno, primeramente, quisiera mandar un saludo a todas estas personas que de una forma u otra siguen en este canal. Es algo difícil porque se está hablando de siete años donde realmente, como decía el profe Miranda, mi carrera se vio totalmente, por ejemplo, paralizada. A este nivel, por ejemplo, porque yo nunca dejé ser atleta. Yo me dediqué al béisbol de mi punto de vista, o sea, en mi pueblo. Hice hasta un estadio para los niños. Cuando llegaba y lo entrenaba, también cursé, por ejemplo, una experiencia grande en lo que es la liga a su carrera, donde decidí, hoy, mi experiencia como director y también piché a, o sea, con la disposición de ver y demostrar que yo podía estar en esta fila. Hace siete años te dieron la mala noticia de que en el mejor momento de tu carrera tenías que abandonar el béisbol. ¿Qué fue eso para ti en aquel momento tan difícil? Creo que eso marcó mucho en mi vida. Tengo, por ejemplo, personas que conocen mi realidad. Yo nunca dejé de soñar. Mi regreso no. Pero para mí eso fue lo más grande en cuanto negativo en mi vida cotidiana. No por el momento que estaba atrasando, o sea, porque está estar bien. Casualmente en esa semana fui el pitcher de la semana. Había propinado el echado aquí al equipo de Villaclara y también se lo hice un día antes a Matanza ya, siendo el equipo más ofensivo. Sino porque de la forma que me impactó al escuchar, por ejemplo, cuando me hicieron el eco de que mi carrera ya terminaba, fue algo muy brusco. Creo que yo nunca dejé de pensar que era como que era una pesadilla aquello. Pero nada, gracias a Dios la vida y Dios. Creo que Dios tiene mucho que ver con esto. Ha puesto en mí, por ejemplo, su mano para que mi afecto hacia el béisbol se mantenga. Y aún así hizo que vieran personas, por ejemplo, y me apoyaran, como es el caso del profesor Miguel Borrotu y el profesor Miranda, que también creo que es una pieza fundamental para mi regreso acá en el béisbol. A ver, Saborí, y en esos años, en esos siete años de inactividad al primer nivel del béisbol cubano, te mantuviste jugando en las ligas azucareras con resultados considerables. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Cómo sentiste tu estado de salud, tu estado físico? ¿Cómo sentiste la fortaleza de tu brazo? Mira, creo que esos son temas hasta duros de decir porque a la vez de estar bien, también estaba mal. Yo le pichaba a los equipos y la gente decía, me aguchaban, ¿no? Decían, aquí no, es en el equipo Gamaboy porque tú estás bien. Y ellos no comprendían de que realmente yo quería estar acá. Y o sea, me impactaba que de una forma difícil. Tuve la posibilidad de apoyar al equipo de Agramonte, el equipo de Florida, al cual le mando un saludo. Muy buen equipo. Y me dieron la confianza que realmente yo merecía. Porque yo nunca dejé ser el atleta de alto rendimiento. Yo me preparaba. Yo para mí, la pelota nunca murió. Y entonces, asumí el rol ese con ellos. Y sin duda, lo puedo decir así, sin menos ofender ni despreciar a nadie, yo me eché el equipo ese de Florida y lo hice subcampeón nacional. ¿Cómo llega a ti la noticia, la feliz noticia de que alguien quería que tú estuvieras de nuevo en el equipo Gamaboy? ¿Cómo te enteraste? Cuéntanos esa parte. Profe, creo que esta es una pregunta muy, pero muy especial para mí. Yo estaba sentado una tarde en mi casa, normal, una tarde común, y estaba chateando con un compañero mío. Se llama, nosotros le decimos así jocosamente chicharrita. Él es de vertiente. Él ha jugado con nosotros primeras categorías. Este atleta y amigo me dice, Saborí, tú nunca has hablado con Borrotu. Le dije, no, yo, la única esperanza que yo tenía era Víctor Mesa, por las cosas que ha demostrado Víctor, ¿no? No es que estoy menos expresando a los directores que han pasado por acá. Y él me dijo, Saborí, este señor tiene mucho poder y es una persona que le gusta apoyar a los demás. Yo voy a conversar, habla con él. Y le dije, no, 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 los peloteros tenemos que tener ética. Creo que bastante he llorado y le he demostrado a las personas que yo quiero estar ahí, creo que no me toca. Y con todo el valor que se merece Borrotu, yo no soy la persona que tiene que hablar con él. Y él me dijo, yo voy a hacer el intento de hablar con él. Y lo hizo. Y lo hizo y Borrotu lo escuchó. Y le dijo que sí, que viniera, que planteara, por ejemplo, que viniera para conversar con él. Y tuve, por ejemplo, el privilegio de coger, entonces, lo comenté con dos o tres amigos a mí en el barrio. Mira, me pasó esto. Tú crees, Saborí, son muchos años. Tú crees, o sea, cosas que de una forma u otra me detenían a pensar, pero no, no. No escuché a nadie. Escuché mi corazón y escuché, por ejemplo, el amor ese que yo siento por el bebé. Hacía dos días antes, con un profesor, Noel Guerra, el cual le mando un saludo también. Espero que lo escuche esta entrevista. O sea, le decía yo, profe, yo no dejo de soñar por la pelota. Y él me decía, Saborí, son cosas que son difíciles de superar. Y al segundo día de, por ejemplo, haber tenido esa conversación una vez más, venir y conversar con Borrotu. Borrotu ni siquiera me dejó ni hablar. Comprendió quizá mi dolor, mi sufrimiento. Y me dio el valor que un padre realmente le da a su hijo. Noté como que el hecho de ser el director y de tener resultados no era solamente eso. Vi en él una persona de corazón, un humano, que por ejemplo reflejaba, por ejemplo, el apoyo en alguien. Y lo estaba haciendo en mí. Habían personas allí que presenciaron ese encuentro. Yo no sostuve, por ejemplo, en mi cuerpo. Sentí un descenso, me agaché. Tuve que llorar porque realmente no podía creer de que tan fácil una persona podía aceptar mi verdad. Y en siete años muchos lo evitaron. Creo que sin duda ha sido una cosa muy grande para mí. Y la cual quiero, por ejemplo, demostrarme el terreno. Quiero con disciplina, con entrega, ese respaldo que llegue a mi profesor Borrotu. ¿Recuerdas cuáles fueron las palabras que te dijo Borrotu cuando te dijo recoge? ¿Recuerdas las palabras? Sí, 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 sí. Es algo bonito. Creo que va a estar palmado para toda mi vida. Porque él me dice, a ver, como si tú eres uno de los surdos de Camagüey, ¿qué pasa contigo? Y yo me quedé así impactado porque no se veía qué decirle en ese momento. Y entonces él le pidió el criterio, ¿no? Al profe Miranda. Y ya, yo no pude decir nada, no dije nada. Me quedé tranquilo así. El profe Miranda le habla sobre mi caso. Y él vuelve a tomar mi caso y me dice, mira, muchacho, vaya para la casa. Recoja las cosas e incorpórese mañana aquí al entrenamiento. Al yo escuchar eso, yo no sabía si abrazarlo. No sabía si, no sé, no supe hacer nada que agacharme y llorar. Creo que una vez mayor por la pelota no era problema. Porque realmente yo sabía que quién no le iba a defraudar. Lo que yo iba a venir con el deseo de querer hacerlo y de que las cosas salieran bien. Desde ese día estás entrenando. ¿Cuántos días llevas entrenando? Llevo alrededor de 15 días. En el cual, estudiándolo todo, tengo a mi favor algo muy importante. Aparte de mi deseo, excelentes entrenadores. Como es Cortina y el profesor Lazo, los cuales realmente han puesto, por ejemplo, me han atendido, me han acogido como si fuera un atleta desde el principio. Y eso me da mucho remocijo, ¿entiendes? Quiero manifestar algo que, algo muy sencillo mío. Anoche a las once y pico de la noche, yo decidí hacerle una carta al profesor Borroto. Porque realmente no sabía lo que podía pasar hoy, ¿entiendes? Donde le expresé mi sentimiento. Sentimiento el cual se basaba no en la decisión que se pudiera tomar hoy. De que si podía seguir en el equipo o si tenía que regresar a mi casa. Lo hice de las dos maneras. Pensando en irme y lo hice pensando para quedarme en el equipo. Creo que no busqué un borrador. Lo hice de la mejor manera sencilla de mi vida. No tengo la gran letra ni la mejor ortografía, pero lo hice de corazón. Y espero que él tenga ese recuerdo de un atleta que realmente acaparó su letra. Saborí, debes saber que a partir de ahora se van a comenzar a ver análisis médicos sobre ti. Se van a crear comisiones. Se van a crear discusiones acerca de tu caso. Hoy hemos logrado la primera victoria. La veo como una victoria muy importante. Pero bueno, tienes que saber que todavía no todo está en la mano como lo queremos. Pero la verdad es que los camagüeanos vamos a estar muy felices cuando te podamos ver subido en el montículo. Ahí sobre el montículo con la pelota en la mano lanzando tu primer lanzamiento en series nacionales después de 7 años. ¿Cómo se ha comportado tu repertorio o mejor dicho en estos 7 años? Donde por supuesto deben haber habido modificaciones en tu técnica de lanzar, en la fuerza de tu brazo, quizás en la forma del pensamiento táctico estratégico. ¿Cuáles son los lanzamientos con los que piensas salir a luchar las victorias en la serie nacional? Creo que el mejor lanzamiento que tiene un atleta es el deseo. Ese deseo, ese lanzamiento realmente me va a impulsar a hacer muchas cosas. Mi calidad como atleta hoy es mucho mayor. Hoy tengo gozo de mejor físico. Hoy tengo mejor pensamiento. Dormino mejor la zona de strike. Solamente lo que necesitamos es el tiempo para adquirir, por ejemplo, la capacidad física. Que es la que determina, por ejemplo, tener la osadía de tener el lanzamiento y localizarlo donde uno lo quiere. Y así, por ejemplo, cumplir roles dentro del equipo. En la prueba de capacidad física que se te hizo hace apenas unos días, bajo la tutela y los ojos de los cardiólogos que te estaban observando, doctores en ciencias del deporte, el especialista en medicina deportiva, había muchas personas observando esa prueba de capacidad física. Fue una prueba exigente para ti. Estuviste 21 minutos bajo un rigor importante de requerimiento energético. Y bueno, pues llegaste a una alta cifra en cuanto al esfuerzo físico. ¿Cómo te sentiste en esa prueba? Profe, creo que esa prueba demostró realmente quién es aborri. Yo tengo una vida cotidiana donde la he sabido llevar normal. A mí me hicieron un hallazgo. Mi problema no es de enfermedad. A mí me descubrieron que yo nací con algo, con un trastorno quizás en mi corazón. Pero yo nunca he tenido síntomas que me han afectado hacer nada en mi vida cotidiana. Yo soy aquel atleta que, por ejemplo, va a un río, va a una presa. Tengo una vida normal. Yo soy mediquiato este tiempo ahora en el libro de los rayos. Esas son cosas que te mantienen activo. Y como les dije, nunca dejé ser atleta. Siempre me cuidé, por ejemplo, mi físico. Hacía deporte. Porque también cuando fui, por ejemplo, analizado en los médicos en La Habana, hubo una frase dicha por el cirujano que me dijo que me moría más fácil en mi casa que estando en el bichol. Y comprendí esas palabras porque realmente yo necesitaba desentrenarme. En este país, no sé, no hay una escuela para eso. No sé si en mi caso no se hizo. Y qué traté de hacer yo. Mantener mi actividad física. Jugaba fútbol. No soy el mejor atleta en el fútbol, pero corría. Jugaba con los niños. Porque ya como dije, me dediqué siempre a entrenar a los muchachos en el barrio. Y siempre trataba de mantener ese vigor en mí. Es importante que se sepa que no solo te dedicabas al deporte. El esfuerzo físico que realizabas también tenía que ver con un trabajo duro que realizaste durante ese tiempo. ¿Puedes hablarnos del trabajo duro que hacías en el campo? No, profe. Yo vivo realmente en un pueblo totalmente agrícola. Dependía a veces de trabajo. Yo tengo mi familia. Yo más nunca pude trabajar. Nunca pude trabajar por esto mismo. Pero la incapacidad no. Me veían como que no podía. Y aunque yo quisiera, no podía hacerlo. Entonces tenía que mantener a mi familia. Muchas veces, por ejemplo, me iba con mis compañeros para la agricultura. Hacer cosas, por ejemplo, sembrar cañas. Hicimos tumbas. Ahora cuando estuve el tiempo del arroz perdido. O sea, perdido totalmente. Hicimos tumbas. Trabajamos fuerte en el arroz. Así somos los guajeros. Pero bueno, gracias a Dios, las cosas nos salieron bien. Y aquí estoy. Yo me siento bien. Todo eso reafirma que tu capacidad física está en un momento inmejorable. Incluso tengo noticias de que trabajaste cortando marabú, cargando grandes cargas. O sea, el peso que llevabas sobre ti era bastante considerable. Y eso también ha servido mucho para tener una idea de cómo te sientes desde el punto de vista físico. Que al final es lo más importante. Y es una de las cosas que tus entrenadores están evaluando. Sobre todo a la hora de darte todo este plan de entrenamiento que estás recibiendo. Apenas faltan días para el comienzo de la Serie Nacional. Y sé que es un sueño para ti poder estar en el día inaugural en la grama del Estadio Victoria de Girón con el equipo de tus sueños, que es el equipo Camagüey. ¿Hay algo que quisieras decir para finalizar esta entrevista? ¿Algunas palabras que serían las últimas por ahora? Porque sabemos que van a venir muchos triunfos por delante. No, sí. Como usted bien lo dijo, esto aún está en espera de lo que pueda pasar. Yo hasta ahora me siento el atleta más feliz del mundo. Creo que estar aquí dentro de mi equipo me ha dado la oportunidad de sentirme una vez más atleta. La decisión ya viene quedando, por ejemplo, de los que tengan que ver directamente con mi caso. Lo que sí espero que comprendan algo. Los hombres se tienen que valorar de una forma. Los hombres requieren de una gran imagen. Yo no quiero que en mí vean como si fuese, por ejemplo, que digan, ya, no puedes jugar porque ya. No, yo he demostrado que yo puedo. Yo he demostrado que tengo mi talento. Yo he demostrado que tengo mi deseo. A los atletas cubanos a veces hasta lo critican por no entregarse. Que más bien que un cubano que prefiere dar la vida en el terreno para jugar pelota y así demostrar lo que somos capaces. La pelota que es lo único, el pasatiempo de nosotros. Yo no quiero, por ejemplo, morir jugando béisbol. Yo no quiero eso. Yo quiero, por ejemplo, lucir bien, demostrar que yo puedo porque tengo mi familia. Pero también quiero que me recuerden porque creo que para que un hombre sea recordado tiene que morir con dignidad. Bueno, hermano, yo realmente deseo y sabes bien que he estado empeñado en que tú puedas lograr todos tus sueños. Y yo sé que mucho más que una victoria, el sueño más grande que tú puedes tener en estos momentos y que va a ser tu mayor victoria es volver a pichar con el equipo Camagüey, ser el lanzador que fuiste antes, sentirte en un estadio abarrotado con el público a tus espaldas. Y bueno, pues eso es lo que deseamos todos los que te queremos, todos los que te admiramos por esa férrea voluntad que tienes de vencer. Y este es el primer paso. Vamos a seguir teniendo fe de que se van a vecinar momentos de muchos triunfos y muchos éxitos para ti, para la provincia, para el equipo, para tu familia y para premiar todo este esfuerzo que tú has hecho. Muchas gracias por estas palabras para la Comarca de los Toros. Yo sé que todos los seguidores van a sentirse conmovidos con tus palabras, van a sentirse contentos de saber que Sauri no solo viene con el deseo de ganar, sino con la vergüenza de entregarse por un equipo que realmente ya tiene un prestigio sobre la grama de los terrenos en nuestro pasatiempo nacional. Muchas gracias. Bueno, pues hay un detalle antes de que cuesta la transmisión. Fíjate si el mundo es tan generoso y la pelota da tanta oportunidad. O sea, que fue en ese mismo terreno, mi último terreno, donde lancé como la Zahora Activo. Y sí, me gustaría. Me gustaría estar en la inauguración allí. Me gustaría estar allí porque realmente ese día fue algo muy especial para mí. Y no quisiera, por ejemplo, como mismo salí, quisiera entrar allí. Bueno, pues entonces vamos a seguir enfrentando esta situación con fe y con la convicción de que vas a estar ahí en el día inaugural vistiendo el uniforme de tu equipo Camagüey. Muchas gracias y muchos éxitos en lo que se te avecina. Gracias a usted y sí, a la afición también. De frente, Sabori cuenta completa para Durrutia. El lanzamiento, le tira y conecta un elevado por la banda izquierda. Se mueve, se desplaza hacia atrás. La está esperando, el jardino central la tiene Carbonell. Tercera de la entrada, se va de 1, 2 y 3. Cinco hombres han retirado consecutivamente. Sabori. ¡Gracias!